muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo de nuevo la Resident Evil 7 la parte 2 así que vamos a continuar con este grandísimo título y esta grandísima historia de acuerdo señores así que vamos para allá y continuamos podéis suscribiros a mi canal también denle al botón de la campanita y no se olviden de darle like de acuerdo así que vamos para allá y no vamos a continuar a ver lo que nos podemos encontrar ya hemos eliminado a Jack a ver se supone vamos a por Margaret tendríamos que encontrar el antídoto todo eso es la medicina pero sería el antivirus vale uso de pistola pichos a ver pues de escopeta tenemos bastante vale empezamos con los pichos tenemos que pasar rápido a ver ccoo baja y no más munición de escopeta güey consumibles sólido vamos a quitar estos pichos de aquí un pesadito es loco vale munición sendaria munición de pistola munición de lanza ya man medicamentos normales vamos a usar esto para saber si hay más cosas por aquí vamos a usar esto munición de salud máximo mental munición tenemos la boquilla de lanza llama la estación de estos pichos eh no 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 me deja cogerlo no me pones nada nada por aquí munición de escopeta vamos a guardar uno de estos vale ahora podemos guardar más cositas ya tenemos lanza llama ya podemos quemar esos bichos los hackeos no 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 moneda antigua no ya está bien mía quiero respuestas no si y quería explicártelo pero solo solo recuerdo algunas cosas el resto se ha ido a papá ¡Fuera! ¡De aquí! ¡Fuera! ¡Ahí estás! A ver... A ver... Vale... Creo que esta moneda la vamos a guardar... Vale... Recargamos... Vale... Recargamos... Vale... ¡Fuera! 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 Vale... 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 ¡Fuera! ¿No naughty guaparean? Vale... Ya podemos pasar por aquí ¡Ojo! 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 ¡Esta se me mata! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Ya veáis cuál! ¡Vale! ¡Ya podemos! ¡Vale! 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 ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Guau! ¡Atención, hijo! ¡Tienes presenciales! ¡Fenne ¡No, cabrón! ¡Ya es que te vea! ¡Te he dicho que no te acerques aquí! ¡Muy bien, Niñato! ¡Vamos a ponernos serios! ¡Venid, mi pequeño! ¿Crees que...? ¡Y tu pata de castaño oscuro, ¿me oyes? ¡De castaño oscuro! ¡Qué espías! ahí tiene margaris no va a salir de aquí ¿pero qué? creo que es esto bien, ¿tienes el suero? acabo de terminar con tu madre y sus bichos podrías haberme avisado lo siento ¿qué hay del suero? no lo encontré pero sé cómo crearlo el brazo y la cabeza de un serie D no puede ser ¿cabeza? creo que tengo algo parecido del brazo no estoy segura ¿has registrado la casa? no, aún no aún me queda la segunda planta vale, búscalo ve a la caravana después le falta el candelabro de de llamarme que demonios increíble me no no aunque no afectados no estás misteriosa ¿qué es eso? ¿Esto dónde estaba aquí? No me acuerdo exactamente dónde es. Combustible sólido. ¿Qué es lo que decida? ¿Qué? ¿Qué está claro? ¡Clarar saldría! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Mecho ahora de esto! Vale Vale Ya Espera No se ha niñez de balde ahí Vale Uff, casi Casi me pilla Vale, ya tengo el brazo ¿Lo tienes? Sí, lo tengo ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo Cuando lo tengamos Nos podremos ir Juntos Te espero en la caravana Vale ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Dónde coño estás? Bien, no importa. Falta la cabeza y ya está. Esto nos ayudará, ¿no? ¡Eh, colega! ¿Qué te iba a decir yo? Creo que Zoe necesitaba un relevo. Ella y Mia están conmigo. ¡Sí! ¿Qué están haciendo, compañía? ¡Deja que se vayan! ¿Para qué las quieres? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Asuntos de familia, Ethan. Y no te conciernen. ¿Te enteras? Así que, si quieres la cabeza, ven a verme cuando quieras y te la daré. Pero solo si participas en una actividad que he preparado solo para ti. ¡Qué actividad! ¡Te va a encantar! ¡Y tranquilo! ¡No te lo vas a perder! Lo primero que necesito, compañero, es que mires dentro de la nevera de esa caravana. ¡Jódete! ¡No! ¡Venga ya, tío! No seas así. Solo un poco de diversión, ¿no? Ahora, mira en la nevera. ¡No te espera! ¡No! 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 Es fuerte. Mira, tengo nueve ya. De moneda. Mira, esta es la llave del cuervo. A ver, la llave del cuervo ya... A ver... No, creo que ya no hace falta ya la llave del cuervo. Esto tampoco. Vale. Esto es... Increíble. Ahora vamos a poner tres. Vale. Esteroides. El pequeño truco que hay con el esteroide es que cuando ya esté muy herido, usarla ya se te sube a tope. La vida. Vale. Vamos a la sala de iniciaciones. No! 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 ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Puto asco! Lo siento, amigo. ¡Oh, mierda! Vale, la llave de la serpiente. ¡Esa cosita de ahí te ayudará a encontrar las dos tarjetas que te permitirán entrar en esta pieza! ¡Tienes que ganártelo, Issa! ¡Uy! ¡Joder! ¡Me avisan, tío! Munición de escopeta. ¡Un balde! ¡Un balde! Ahora que nos quito un montón de vida, vamos a ponernos esto, y ya los curamos. Y con la salud máximo también. Vamos a esquivar a este. Esta sería ella, ¿no? Sí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No están los monomorfos por aquí? A ver que van a aparecer abajo, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Sinta de vivir! ¡Suscríbete! Has fluido fuerte ¿Qué es eso? Vale, ya tengo las dos tarjetas Vamos a meter aquí Eh, colega, recuerda, esas dos tarjetas son tu entrada para la fiesta No llegues tarde Déjame hablar con Mia No, 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 antes ven aquí ¿Te acuerdas de dónde es la fiesta, no? La entrada es en el patio, así que venga, te estamos esperando Estoy viendo uno de esos... de esos bichos ¿Yo? La me aventé a la cabeza, ¿no? Por ahí tiene que haber otro, seguro Segurísimo, tiene que haber uno por ahí Esto va por saco Estoy Quise, ah, vale Vale, rojo Y azul Vale, ábrete Esta mierda funciona Ah, ah Eh, ah Ethan 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 Ethan, Ethan Espera, espera, espera Tengo algo para ti Mira lo que tengo ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes lo que quiere hacer, Zoe con esto? Mira ¿Cree que esta cosa es especial? No, Ethan Esto no es especial Esto Esto de aquí Es especial Mira, Ethan Ahí No todo el mundo Quiere volver Atrás ¿Cómo? ¿Qué, Evelyn? Solo trato de enseñarle Debe entender que no todo el mundo quiere que las cosas sean como antes Es una estúpida Forra No entiende que no quiero que las cosas sean como antes de que mi padre os encontrase No todos queremos volver atrás Vale Eh, Ethan Ethan Puedes Puedes Arrastrarte por Esa asquerosa Y podré ir a casa Todo lo que quieras buscando ingredientes Pero no vas a encontrar Una puta mierda Ethan ¿Quieres el suero? Uh, amigo Por encima de mi cadáver ¿Me oyes? Bueno, Ethan ¿Qué me dices? ¡Joder! ¡Joder! ¿Tad a más? Y hay que hacerlo a los 007, con la misión imposible. ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Tienes buen ojo, eh? ¿Qué han hecho las pobres cajas? ¡Cuidado! ¡Que muerten! ¡Parece ser que voy a tener que... ¡Lo sé! ¡Putas contraseñas, eh! Prueba con 0814. ¡No, no, 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 no! 0621. ¡No, no, 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 no! ¡Es 0514! ¡Venga! ¡Inténtalo! ¡Nunca se sabe! ¡Ja! Tic-tic! ¡Tic-toc! Tic-toc! 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 Estoy llenísimo, tío Vale Estoy guiitado cosito hasta aquí A ver, ¿y esto? Me llevo serpiente y ya no me hace falta ya, ¿no? Nadita Va por saco Uy Uy Cuántas monedas Esteroide Vale Ay Sele No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué gordo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de salir 1.408 2.408 el sonido es idéntico a los otros a los clásicos 2.408 ¿quieres id? pues gracias vale la velita vale ya no estoy seguro no 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 La cabeza Por fin La cabeza La cabeza La cabeza La cabeza La cabeza La cabeza Munición de escopeta Vamos a lanzar y me lo puedo necesitar ¿Quién sabe? La cabeza La cabeza La cabeza La cabeza El brazo estaba aquí también Esteroide Esto La manivela La cabeza La cabeza La cabeza ¡Suscríbete! 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 No me queda sitio ¡Postad! ¡Uy! ¡Corre! Tienen detrás mía Esto venía al lado, ¿eh? Bueno, bonito de lanzallamas A ver ¿Vale? ¿Vale? Pólvora. Creo que eso es lo más a combinar con este fluido químico. Vale, perfecto. Tengo más munición de esa pistola. Con esta le podemos dar caña a lo que sigue. Ah, mire que hay más fluido. Vale, lo guardamos. Espera un momento. ¿Qué hice con el líquido azul tío? Vamos con los esteroides. Bueno, yo creo que vamos así. Bueno, eso lo vamos a dejar en el siguiente capítulo señores. Continuaremos con más Resident Evil 7, así que si os ha gustado mucho denle like, suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Bueno señores, un saludo a todos vosotros y hasta la próxima chavales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!